Vamos a ver cómo abrir la opción formato de celda. Selecciono el rango donde voy a trabajar. Primera opción, botón derecho, menú contextual, formato de celda. Ahora la opción formato de celda general. Segunda opción, selecciono el rango, voy a la opción inicio, sobre la opción fuente, debajo hay un botón que permite entrar al formato de celda. Y tercer forma, selecciono y presiono las teclas control más el número 1.